¡Arreglemos la nave espacial! Aquí en la Tierra hay que arreglar una gran nave espacial. Más cinta me tienes que dar para pegar. Tus amigos aquí una mano te echarán. No te rindas, verás, tus amigos te ayudarán. Él a mí, yo a ti, tú a él, él a ti, entre amigos te ayudarán.